A pesar de que no desea hablar por el momento sobre sus nuevos proyectos, Peter Ware, director de cintas como Dead Poets Society y Green Card, se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y compartió lo que ha sido para él su trabajo en la industria, misma en donde ha buscado sentirse bien con lo que cuenta. El nominado a los premios Oscar y los Globo de Oro, y homenajeado recientemente con la Cruz de Plata de este festival, considera una buena opción a los medios de streaming como vehículo para sus siguientes filmes, además de que en tales plataformas podría encontrar formas de financiamiento. Aunque en la actualidad Hollywood ya cuenta con historias atractivas para él, hoy en día Peter Ware ha decidido regresar a sus raíces y hacer sus proyectos de una forma independiente, y reconoció que hacer cintas no es fácil. Sin embargo, la clave está en tener un buen guión y un buen equipo. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.